El Cine Negro ¿Qué es el cine negro? Este género empieza a desarrollarse en Estados Unidos a partir de 1930. Este cine está construido a partir de diversas influencias las cuales le han dado sus características de iluminación en claro oscuro, ángulos de cámara distorsionados y sus simbólicos diseños. El desarrollo de una película de cine negro se ejecute en una sociedad oscura, violenta y oculta, como por ejemplo en entornos ilegales, mafiosos y corruptos. Los protagonistas no suelen ser criaturas de la luz, usualmente son víctimas de un pasado oscuro que llevan como carga durante el desarrollo de toda la historia. El Cine Negro también posee una serie de arquetipos indispensables para el género. Inicio Durante su periodo clásico, entre 1941 y 1958, el cine negro fue objeto de burla entre los críticos de la época. Los principales estudios solían relegar el cine criminal a unidades de bajo presupuesto. Incluso los casos excepcionales de películas como El halcón maltés Laura y Perdición, las cuales fueron nominadas a los Oscars, fueron menospreciadas por la crítica. La razón de ello era debido a que no se aceptaba que las películas den buenas referencias al tema gángster y delincuente. No se podía hablar bien de ellos. Para evitar esto, se pidió que se agregaran finales trágicos que demuestren un castigo a los protagonistas que permanecían del lado del mal, o que éstos cambien de bando al final de la historia. Lo que convirtió al cine negro en lo que es hoy en día fue la riqueza y complejidad del movimiento. La crítica francesa observó los largometrajes norteamericanos en 1945, notando así el oscurecimiento del ambiente y de la temática. Esto llevó a que escribieran sobre su compleja estética. Resaltante entre muchas, se hizo notar la influencia del expresionismo alemán, en especial de los filmes mudos como El gabinete del Dr. Galligari, Metropolis, Nosferatu, entre otros. Estos filmes despertaron gran admiración en la industria cineasta norteamericana. Pero el factor más importante que justifica esto, es que los directores más destacados del cine negro del periodo clásico, habían trabajado en Alemania y Francia. Ellos vieron que la estética calzaba perfecto con las historias fatalistas, y perversas. Temática del cine negro Hay dos temáticas principales presentes en el cine negro. La primera es el pasado angustioso. Esta muestra a los protagonistas queriendo escapar de algún evento del pasado, que arrastran como carga. Ellos tratan de huir de esta carga, pero resultará imposible. Lo único que se puede hacer, es afrontarlo. También está la pesadilla fatalista, en la cual los acontecimientos se entrelazan, siempre conduciendo a un final anunciado. Ahora hablemos un poco sobre los arquetipos más importantes del cine negro. El buscador de la verdad suele tratarse de un policía o un criminal, cuyo principal objetivo es encontrar una respuesta crítica, la cual usualmente es un gran secreto de mucha relevancia en la historia. El perseguido es el protagonista, acorralado incluso desde el inicio de la historia hasta el final. Este puede verse involucrado seriamente en actos criminales. La mujer fatal Es el elemento más subversivo de la mayoría de filmes del cine negro. Suelen ser personajes poderosos, seductores, quienes proporcionan una posible alternativa al perseguido. Este personaje consiste en una mujer expuesta a una sociedad machista. Debido a ello, debe hacer uso de sus cualidades físicas y mentales para poder controlar a sus enemigos o a quien les plazca. Iconografía visual La característica más resaltante en el aspecto visual es la iluminación, pues esta es la que llama más la atención del espectador. La iluminación de claroscuros. Esta iluminación es de baja intensidad, caracterizada por fuertes contrastes, así también como sombras, y luces que no solo se limitan a llevarse a cabo en exteriores nocturnos, sino también en interiores. La luz lateral es intensa, utilizada para revelar solo una parte del rostro. El objetivo de este planteamiento es resaltar los rasgos de las expresiones en los rostros, de manera que podamos meternos más en la psicología de un personaje o de una situación. Este estilo surgió de directores de fotografía como Nicolás Musuraca, John F. Seitz o John Alton, quienes elevaron este estilo a su nivel más alto en filmes como Retorno al pasado, Perdición y La brigada suicida. Su manera de emplear la fotografía en blanco y negro con fuertes contrastes, exteriores diurnos y un muy realista trabajo nocturnos, se volvió el estándar del estilo negro. Lenguaje La fuerza verbal del cine negro proviene de la poesía Hard Boiled, en donde los diálogos entre personajes están repletos de comentarios muy inteligentes y poéticos. Se emplea también la narración en Off, en primera persona, cumpliendo varios propósitos, principalmente situarnos en la mente del protagonista y obligar al espectador a identificarse con el personaje, dejando de lado sus defectos y sus comportamientos criminales. Junio 8 Mi vida ha tomado otra vuelta de nuevo. Los días se mueven con regularidad, cada vez y cada vez, un día indistinguible por el otro, una larga, continua, y de repente, hay un cambio. Estas son las características más importantes del cine negro que debemos rescatar, las cuales se han ido moldeando poco a poco a base de distintas referencias, las cuales convirtieron al cine negro en lo que es hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!